Su nombre resume el poder que tenía en aquella época. Se trata de la majestuosa Matilde, la primera computadora adquirida por la Universidad de Costa Rica y la más grande de Centroamérica. Fue comprada a la empresa IBM en 1968. Entre sus tareas estaba contribuir con la docencia de carreras relacionadas a la informática y también a la investigación, gracias a sus novedosos programas de estadística. Sin embargo, esta legendaria es recordada por el uso que se le daba en la administración de la UCR para la matrícula y el uso de sus particulares tarjetas. La mayoría de los usuarios que sabían de Matilde era a través del uso de las tarjetas, porque uno tenía que ir a matricularse, había una tarjeta que se llamaba la maestra, que tenía el nombre de uno y el carnet y eso, y entonces a uno los profesores le iban dando tarjetas de cada cupo en un curso. Nosotros teníamos que preparar todas esas tarjetas antes. Entonces cuando yo tenía esa tarjeta era como decir un cheque, ahí tenía mi cupo confirmado. La fama de Matilde llegó también al semanario Universidad, donde fue la protagonista del concurso de acertijos Gándele a Matilde, una serie de acertijos redactados por la asistente de Don Mario, pero que todos pensaban que era la computadora. Y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos un concurso así? Preparé unos acertijos semanales y yo los publico y el que lo hace bien le doy una suscripción anual. Entonces lo comenzamos a publicar, entonces yo nombré una muchacha asistente, que se llama Lorena Sánchez, y con ella, pues porque nosotros estábamos saturados de trabajo, pero ella me preparaba los trabajos y me ayudaba, me conseguía, y entre los dos preparábamos los acertijos y corrigíamos los anteriores y todo el mundo creía que estaba jugando contra Matilde, pero no. Una de sus curiosidades era que Matilde no tenía monitor y se comunicaba a través de una máquina de escribir. Esta máquina no tenía monitor. La única comunicación que tenía, existía en aquel entonces, es esa máquina, se parece máquina de escribir, pero era la única relación que tenía como operador o como programador con Matilde. Entonces, cuando se alimentaba de un papel continuo, ya iba mandando todas las instrucciones. Actualmente, Matilde forma parte del Patrimonio Histórico de la Universidad de Costa Rica y es resguardado por el Museo Más UCR, cuyo fin es preservar el patrimonio cultural e histórico del país.